Como director del área metropolitana, celebro que el municipio de La Estrella haya logrado la certificación educativa. Dos años de trabajo, acompañado por nuestra subdirección de planeación y el líder de educación y cultura. De esta forma, el municipio podrá tener mayor independencia, control en los programas educativos, administración de las sedes y también del personal. Este es el sexto municipio del Valle de Aburrá que logra este fiel propósito y el noveno en el departamento. En este sentido, seguimos acompañando a los demás municipios que tienen el compromiso para certificarse también en educación, para construir un futuro sostenible y garantizar mejores condiciones de vida para los habitantes y en esta oportunidad para los estudiantes.